Todos de niños vimos alguna caricatura, pero ¿qué pasa con esos capítulos extraños? ¿Con esos episodios perdidos? ¿Esos que no nos dejaban dormir en las noches? Prepárate porque el día de hoy te presento el aterrador iceberg de la Lost Media en caricaturas. Prepárate porque el último punto te va a dejar impactado. Saludos a todos mis especímenes extravagantes de la naturaleza. Los saluda su gran Lord Birdie en un nuevo video esta misma semana. ¿Y qué les parece si encendemos las luces? Los 13 cortometrajes de Tom y Jerry fueron formulados por el director checoslovaco Jim Ditch. Son bastante famosos por su mala calidad y naturaleza perturbadora, con efectos de sonido pésimos y animación todavía peor. Estos te hacen tener una sensación más realista de la violencia. Algunos especulan que a Ditch, el director, no le agradaba el concepto del programa y creaba estos capítulos extraños para que la gente tampoco sintiera el mismo agrado. Lo que mucha gente no sabe es que Ditch firmó originalmente para hacer más de los 13 episodios que el público tiene acceso. Desesperado por salir de su contrato, Ditch hizo un corto más de Tom y Jerry que pocos han visto. El corto se hace llamar Tom's Basement o El Sótano de Tom. Este narra una extraña y perturbadora aventura de Tom y Jerry en donde se ven involucradas cosas terribles que no te puedo narrar porque YouTube bloquearía este video. El episodio perdido de los Rugrats Se trata de un episodio perdido que solo llegó a un storyboard y que nadie sabe por quién fue escrito. La primera página del guión gráfico consistía en Angélica siendo bastante cruel con Tommy. Todo empezaba con Angélica ordenando a Tommy que le trajera una bebida de la cocina. Entonces, el pequeño bebé tomaba un vaso donde agregaría comida para perros y un químico para destapar cañerías. Justo cuando iba a entregar el jugo a Angélica, la madre de Tommy interviene a tiempo por suerte e impide que su hijo le entregue la bebida a Angélica, argumentando que es demasiado temprano para tomar jugo. Después, el padre de Tommy, eufórico, mira a su hijo y le dice Paga tributo al macho alfa de esta casa, pequeño parásito. Tommy comienza a llorar, su padre le quita el jugo y como se puede apreciar, Tommy empieza a sufrir lo que parece ser un ataque epiléptico por la tensión del momento y el terrible destino que sufriría su padre si llegara a tomar la bebida. El final de Mac, capítulo perdido de la mansión Foster Se trata de un capítulo perdido de la famosa serie, Mansión Foster para Amigos Imaginarios. El nombre del episodio fue El final de Mac El episodio trata básicamente de Blue realizando toda clase de actos terribles a los miembros conocidos de la mansión Foster. Él comenzaba a acabar con cada uno de ellos debido a un ataque de cólera repentino que fue causado por saber que su mejor amigo, Mac, lo abandonaría. El episodio fue dibujado en guión gráfico por un autor anónimo del estudio de Cartoon Network. Sin embargo, por obvias razones, este no fue aprobado y terminó convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. El episodio El final de Mac es catalogado como uno de los episodios más perturbadores jamás escritos por una serie de televisión animada. Ed, Ed y Eddy El episodio perdido del purgatorio Se trata más que una simple leyenda, una teoría con mucho sustento debido a comentarios del mismo director de la serie. La teoría afirma que los tres personajes, además de los demás niños, son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Se dice que los chicos perdieron la vida en este mismo vecindario en diferentes épocas a causa de diversas enfermedades o accidentes. Sé lo que pensarán que se trata simplemente de otra creepypasta pero estoy seguro que lo que ustedes no saben es que esta teoría está basada en un storyboard de un episodio especial en el cual se narraban diferentes anécdotas de los chicos del vecindario en donde se podían ver viviendo en épocas totalmente diferentes a las que aparecen en la serie original. El guión no fue mostrado, pero se sabe de su existencia. El conocimiento de dicho episodio perdido y jamás creado dio pie a la realización de este creepypasta. ¿Qué secretos habría revelado este episodio? El episodio perdido de los chicos del barrio Los chicos del barrio es una serie bastante conocida que salió al aire entre los años 2002 al 2006. La serie tuvo seis temporadas, dos especiales y una película. La premisa de la caricatura es bastante conocida pero la resumiré en que se trata de un conjunto de niños que pertenecen a una organización encargada de combatir a los adultos. Durante la realización de la serie muchos episodios fueron cortados o completamente reescritos debido a su naturaleza extraña y bizarra. El episodio Operación Árbol iba a hacer una parodia de El Lorax El creador de la serie pidió permiso para realizar el episodio y para no estropezar fue rechazado. El guión gráfico, sin embargo, vio la luz en una filtración en cierto blog anónimo en internet para pronto después ser eliminado. El Moxie Show El Moxie Show era una serie animada de antologías creada a base de CGI. La serie era realizada por Colossal Pictures y era producida por Hanna Barbera para Cartoon Network. Salió al aire en diciembre de 1993 y terminó en el año 2000. Los episodios salían en los intermedios de las series más famosas. En estas se podía ver a un perro de nombre Moxie y a una especie de bicho llamado Flea. El show era descrito como una combinación de animación de culto y comedia sin sentido. Por alguna extraña razón, se encuentra completamente perdido. El Robot Jones es una serie animada que se transmitía por Cartoon Network entre los años 2002 y 2003. La serie era conocida por su premicia y su estilo de animación particular. En esta misma podíamos ver al Robot Jones asistiendo a la escuela en compañía de sus compañeros humanos. Y mientras la serie avanzaba, Jones debía atravesar por problemas típicos de la primaria. Existen tres episodios perdidos que muy pocas personas lograron ver, para después desaparecer por completo. Uno de ellos, presuntamente, se trataba de El Final, en donde unos bullies trataban incansablemente de desmantelar al Robot Jones, algo completamente bizarro. Yuri, el astronauta Yuri, el astronauta es una miniserie de animación creada en el año 2002 y transmitida por Cartoon Network. La serie consiste en 26 episodios de tres minutos cada uno, en donde Yuri, el astronauta, se encontraba atrapado en la luna. Existe muy poca información de este show, pero se sabe que salían al aire en Francia, América y en Australia. Los episodios se encontraban completamente perdidos, hasta que hace poco un canal de YouTube anónimo subió 16 de los 26 episodios doblados al inglés. El episodio perdido de Flapjack La serie de Flapjack es sin lugar a dudas una de las series más infravaloradas de la historia y no es para menos ya que contaba con una animación excepcional, una historia bastante buena para los estándares de la animación de la época, una serie que fue de gusto para muchos, sin embargo, existe un episodio en específico que jamás ha sido encontrado, pero que se sabe de su existencia. Se trata del episodio piloto, el cual se encuentra completamente perdido. La única prueba que se tiene de que este episodio existió es un clip de 10 segundos en donde podemos ver fragmentos de dicho episodio. Invasor Sim Red Girl Invasor Sim es otra de las joyas de las antiguas caricaturas de culto. La serie trata de un invasor que tiene como objetivo lograr invadir la tierra. La serie fue completamente infravalorada debido a su particular estilo de animación, sus complejas historias y comedia negra que no muchos lograban entender. La polémica nace en cierto episodio de la primera temporada en donde, por algunos milisegundos, se puede ver lo que pareciera ser una imagen editada de uno de los personajes de la serie, Gare, con los ojos completamente rojos y una mirada perdida. La imagen presuntamente era bastante imperceptible, sin embargo, muchos de los niños comenzaron a tener profundas pesadillas. Los Bumpers Perdidos de Cartoon Network Durante el transcurso del 2008 hasta el 2010, Cartoon Network sacó al aire una serie de Bumpers en donde mostraban a sus personajes con pequeños minicortos. La mayoría de ellos pueden ser encontrados con facilidad, sin embargo, muchos de estos Bumpers se encuentran perdidos, entre los cuales destacan los Bumpers especiales de Halloween, los de Ben 10 y los de Billy y Mandy. La caricatura del fin del mundo Bienvenidos seas al último punto del iceberg, guardamos lo mejor para el final. Existen rumores de que las empresas televisoras están preparadas para absolutamente todo. Durante el 2018, un empleado de Cartoon Network reveló un dato completamente perturbador. Y es que Cartoon Network contaba con una animación especial en el caso de que estallara una terrible guerra nuclear o una amenaza sin precedentes para la humanidad en el caso de una extinción masiva. En dicha animación, mostraban a sus personajes más importantes parados frente a la pantalla, mientras hacían una referencia, como si se tratara del final de una obra de teatro. De repente, aparecía un texto grande en letras negras que decía Gracias por las sonrisas, vendrán tiempos mejores. Sin duda alguna, algo bastante perturbador y una verdad estremecedora. Y bien, especímenes, ¿qué les ha parecido este oscuro iceberg? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Ya sabes que mi nombre es Lord Beardy y con esto te mando a ti mi pequeño especímen animado a volar.